¡Suscríbete al canal! si era por acá y lo llevo aquí en el café mira el primer plano que tengo de la patrona que va acá me sale una pelada acá de este lado me sale una pelada me voy a poner así voy a dar la vuelta acá ahora sí ahora sí no ves nada Lu? te va a caer dentro de la pantalla si seguís mira que hermosa que está a la buena tu brazo no está acá 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 no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.